Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una partida de la ronda número 1 que se está realizando en el torneo de ajedrez muy fuerte denominado el quinto campeonato iberoamericano individual en Linares 2024 En esta partida tenemos con piezas blancas a un jugador de España que ha tenido como máximo rating 2140 puntos de elo Jugador muy joven Germán Maldonado Mena que se enfrenta al maestro internacional más joven del mundo el prodigio argentino que busca en el torneo su primera norma de gran maestro con ustedes Faustino Oro Sin más veamos la partida que empieza con D4 abriendo con el peón de dama D5 por parte de Faustino tratando de jugar muy simétrico y C4 rápidamente de las piezas blancas para golpear el centro E6 de Faustino para sostenerlo y caballo F3 desarrollando su caballo y momentáneamente entramos en el gambito de dama declinado y digo momentáneamente porque Faustino después va a tratar de llevarlo por caminos diferentes Caballo F6 sigue con el desarrollo de sus piezas menores y caballo C3 de las piezas blancas colocando presión sobre el punto D5 a lo que Faustino decide realizar D por C4 y entrar en algo muy parecido a lo que se conoce como el gambito de dama aceptado como la presión en el centro ya no existe las piezas blancas realizan E3 para capturar el peón de C4 al colocar los peones en casillas negras momentáneamente su alfil choca con la estructura de peones pero más adelante las blancas van a tratar de ganar espacio por el centro para desarrollarlo A6 de Faustino que busca posiblemente la jugada B5 y mantener el peón de C4 y de esa manera ya amenazar con quedarse con el peón de más pero las piezas blancas realizan A4 que evitan la jugada B5 y de esa manera Faustino puede aprovechar quedarse con el peón de C4 también era interesante jugar alfil por C4 pero las negras podrían ganar ciertos tiempos el problema de la jugada A4 es que la casilla B4 queda muy débil y Faustino puede aprovecharlo bastante en el medio juego B6 juegan las piezas negras que tiene dos ideas posiblemente la primera desarrollar el alfil en fianchetto es decir llevarlo a la casilla B7 y la segunda usar el peón de B6 para apoyar la jugada C5 y golpear el centro alfil por C4 de las piezas blancas que ya terminan el desarrollo en el flanco de rey y se preparan para enrocar en corto alfil B7 de Faustino rápidamente desarrolla su alfil de casillas blancas para controlar mejor las casillas centrales enroque corto colocando el rey en seguridad y alfil B4 de Faustino que aprovecha la casilla que ha quedado muy débil para atacar el caballo y de esa manera prepararse para el enroque corto caballo E5 de las piezas blancas que aprovechan para colocar una pieza en el centro que puede llegar a ser muy peligroso debido a que está muy cerca del enroque de Faustino pero Faustino le preocupa sabe que por el momento no hay absolutamente nada y decide mejor enrocar en corto y colocar el rey en seguridad a lo que las piezas blancas realizan F3 de esa manera controlan la casilla E4 y al colocar el peón en casillas blancas enfrentan el alfil de Faustino en esta posición Faustino reflexiona un poco y decide llevar su alfil de casillas negras a la casilla D6 ya que capturar el caballo de C3 simplemente ayudaría a las piezas blancas a reforzar mejor el centro a tener una posición más sólida en cambio capturar el caballo de E5 podría ser de gran ayuda ya que el caballo es muy fuerte en esa casilla otra cosa adicional es que Faustino ha desarrollado su caballo de B8 debido a que tiene dos opciones y dependiendo de cómo el blanco llegue a jugar va a tomar una u otra decisión Germán realiza la jugada caballo D3 donde controla mejor la casilla B4 pero posiblemente una de las razones principales por la que movió la pieza es porque quiere mantener más piezas en el medio juego y además no quieren que le doble la estructura de peones sin embargo la máquina marca esto como una imprecisión y en ajedrez clásico Faustino es un especialista en acumular pequeñas ventajas según la máquina lo mejor era realizar alfil E2 permitiendo la jugada alfil por E5 ya que después de D por E5 se dobla la estructura de peones pero ante caballo D7 puede venir la jugada F4 ganando más espacio y el alfil de casillas blancas se puede enfrentar realizando la jugada alfil F3 que le puede venir muy bien en un final ante caballo D3 Faustino realiza la jugada caballo C6 y observen que la llevan por C6 y no por D7 ya que logra visualizar que puede ganar tiempos con caballo A5 atacando el alfil de casillas blancas además de que también visualiza la opción de poder aprovechar la jugada caballo B4 a lo que las piezas blancas realizan E4 que la máquina nuevamente marca como otra imprecisión la idea principal es realizar la jugada E5 y darle un pinchito a las piezas de Faustino es decir ganar una pieza y es interesante porque se deja el peón de D4 obviamente no se puede capturar por lo que acabamos de comentar E5 es una jugada muy fuerte y dos peones por la pieza no es suficiente así que ante E4 Faustino realiza alfil E7 simplemente lleva su pieza fuera de peligro y ahora sí se amenaza la jugada D5 porque tanto el caballo como la dama están presionando dicho peón así que las blancas realizan D5 que es muy buena jugada y es la única que evita que las blancas queden peor jugando con mucha energía atacando el caballo y presionando la estructura de peones pero Faustino realiza caballo A5 ganando un tiempo sobre el alfil de casillas blancas a lo que se realiza alfil A2 retirándose de la amenaza y E por D5 y entramos en un momento muy delicado para las piezas blancas ya que tienen varias opciones y principalmente Faustino amenaza ganar un peón así que esta posición se pone a prueba el cálculo y un poco de la intuición para poder resolver de manera adecuada se realiza la jugada B4 que es un error y es el error de la partida atacando el caballo y la intención de las piezas blancas es que Faustino realizara la jugada caballo C6 de esa manera poder realizar tanto E5 o como caballo por D5 sin perder material sin embargo B4 no es la mejor jugada incluso como estábamos mencionando E por D5 falla tácticamente por caballo por D5 porque se gana un peón en vez de B4 se recomienda realizar la jugada E5 que es muy fuerte la clave es que después de caballo E8 retirando el caballo ahora sí puede venir B4 ya que si se realiza algo como caballo C6 pues puede venir caballo por D5 y en esa posición las blancas quedarían muy bien y otro problema de la jugada B4 es que te enfrentas al maestro internacional más joven del mundo que no perdona ni una e inmediatamente realiza D por E4 capturando en el centro y atacando el caballo la clave es que si viene B por A5 después de E por D3 las piezas negras han ganado mucho espacio además de tener dos peones de ventaja suficiente material y compensación para que Faustino logre apretar en la posición así que antes de D por E4 Germán realiza la jugada caballo E5 retira su pieza de la amenaza y mantiene la amenaza sobre el caballo de B5 sin embargo la jugada no ayuda bastante porque viene al fil por B4 capturando el peón se está atacando ahora el caballo de C3 y observen la descoordinación de las piezas blancas llegan a un punto en el cual solamente están sobreviviendo y prácticamente ya no tienen ningún objetivo claro Dama por D8 realizan las piezas blancas a lo que inmediatamente viene torre por D8 y caballo por E4 posiblemente a las blancas les preocupaba que capturaran en el punto F3 y empezaran a destruir la estructura de peones pero en este punto Faustino ya tiene muchísima ventaja y encuentra una secuencia de jugadas para poder rematar la partida empezando con al fil por E4 eliminando una pieza clave ya que después de F por E4 se lleva a cabo la jugada al fil C3 un detalle táctico que aparece en la posición debido a los problemas posicionales que tuvieron en el medio juego dos piezas indefensas que son atacadas es decir un ataque doble y por lo tanto la única opción que existe podría ser la jugada al fil F4 para defender el caballo sin embargo después de al fil por A1 ya no tiene sentido seguir jugando con calidad de menos es por esa razón que el jugador español Germán Maldonado Mena decide abandonar la partida ante Faustino Oro en tan solo 19 jugadas una locura total lo que acaba de realizar Faustino Oro excelente partida de Faustino que empieza con el pie derecho en este torneo y seguramente vas a conseguir su norma de gran maestro escríbanme en los comentarios cuál creen que será el pronóstico de Faustino en este torneo y si les gustó la partida tanto como a mí no olviden darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video